El agresor que tenía una orden de alejamiento por una condena de violencia de género se arrancó el dispositivo de vigilancia que lo mantenía localizado. Cuando iba a ser detenido amenazó con matar a la hija de su pareja menor de edad. Fue entonces cuando uno de los agentes consiguió reducirlo de un disparo en la pierna. La Guardia Civil lo investiga ahora por varios delitos. En Canarias ahora mismo hay 5.530 casos activos en el sistema Biogen de seguimiento integral a la violencia de género con distintos niveles de riesgo. En este caso la Guardia Civil actuó de oficio. Aunque la denuncia es importante para la protección de las víctimas, no es indispensable para acogerse a los servicios contra la violencia machista.